Bienvenidos a la Galería de Arte Francisco Guller. Primero que todo, quiero dar la bienvenida al rector, doctor Luis Ferrao, a la decana de la Facultad de Humanidades, doctora Agnes Bosch, directores de departamento, profesores, personal administrativo, estudiantes y público en general. El propósito primordial de la Galería Francisco Guller es mantenerse como un espacio activo que implique la divulgación de la creación artística, el conocimiento, el debate y la crítica de arte. Un espacio abierto a propuestas tanto de artistas nacionales como internacionales. Un espacio que contribuya a la formación intelectual y cultural de nuestros estudiantes de recintos de Río Piedras como de la comunidad en general. Dentro de este objetivo, el Programa de Historia del Arte y la Facultad de Humanidades tienen el honor de presentar en la Galería de Arte Francisco Guller la exposición Archivo de Asombro Cotidiano del artista puertorriqueño Martín García. Martín García Rivera es egresado de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Obtuvo su maestría en el Pratt Institute en Nueva York. Actualmente ejerce como docente enseñando las técnicas del grabado en el Departamento de Bellas Artes en el recinto de Río Piedras. Su extensa obra gráfica ha sido exhibida en diversidad de museos a nivel nacional como internacional obteniendo merecidos premios en Rusia, República de Macedonia, Polonia, Canadá, Suecia, Italia, España y Eslovenia. Igualmente, su obra se encuentra en colecciones privadas y públicas. Cabe mencionar China, Rusia, Estonia, Cuba, Egipto y su natal Puerto Rico. La exposición Archivo de Asombro Cotidiano está realizada en las técnicas aboril y punta seca. Técnicas manejadas por García Rivera de manera magistral. Creando diversidad de líneas, texturas y formas las cuales contribuyen a reforzar la compleja iconografía elaborada en estos 80 grabados realizados por el artista a partir del 2013 hasta el presente. Los grabados que componen esta exhibición están encauzados hacia la crítica social y política del Puerto Rico contemporáneo. Antes de concluir, expreso mi gratitud al artista por solicitar el espacio para exponer su obra gráfica y a todos los que se involucraron en este proyecto para que se pudiera efectuar. A la decana de la Facultad de Humanidades, doctora Agnes Bosch, a la curadora de la exposición, doctora María Elba Torres Muñoz, al coordinador de la Galería de Arte, Francisco Yer, profesor Raymond Corchado, quien realizó junto con el artista el montaje virtual, el catálogo en línea y el material de divulgación. El artista gráfico Alberto Aponte, quien se desempeñó en los audiovisuales y a la profesora Indina de Chudens por su constante colaboración en estos proyectos. A todos ustedes les doy las gracias en nombre del programa de Historia del Arte por el apoyo que nos han brindado, el cual nos estimula a continuar trabajando para que la Galería de Arte Francisco Yer conserve su función didáctica, cultural e intelectual. Saludos. Hoy acogemos en nuestra Sala Francisco Yer la exhibición Archivo de Asombro Cotidiano de nuestro querido artista y profesor Martín García Rivea, organizada por el Programa de Historia del Arte. Esta exhibición recoge un conjunto de obras realizadas desde 2013 en las técnicas del murilado y punta seca en el proceso del grabado en intario. Las obras del profesor García combinan referentes caribeños y latinoamericanos, pero también de origen europeo y africano, en una metáfora de lo real y lo mágico, de su vida y su arte. Para la Facultad de Humanidades es un honor recibir esta muestra de tan conocido y respetado colega, que debió haberse presentado en abril del año pasado, en el marco de la Conferencia Internacional de Grabado, que tuvo que ser compuesta por la pandemia. Si bien es cierto que nada reemplaza la experiencia de asistir presencialmente a una exposición de arte para apreciar el detalle de la obra del artista, también es cierto que la nueva realidad nos obliga a apreciar el arte desde otras perspectivas. Por otra parte, en este año de retos y dificultades, las expresiones artísticas en todas sus manifestaciones se han multiplicado y adaptado y nos han permitido reinventarnos y proyectarnos como individuos y como colectivos. El profesor García no ha sido la excepción. Su prolífica obra ha encontrado también un vehículo en este periodo de reflexión y de cambio en la forma de desarrollar los procesos artísticos y educativos. A través de su muestra, podemos apreciar no solamente el mérito del artista, sino también aprender sobre nosotros mismos y nuestros propios procesos, que es una de las funciones principales de nuestro quehacer humanístico. Quisiera darles las gracias a la profesora María Teresa Guigliotti, directora del programa de Historia del Arte, por esta iniciativa. Al profesor Raymond Cruz, quien ha trabajado incansables horas para poderles presentar este proyecto en su formato presencial y virtual. Al señor Alberto Ponte, quien ha colaborado con el proceso de fotografiar la obra de Martín para resaltar su detalle. También quisiera agradecer a la doctora María Elba Torres, curadora de la exposición, y por supuesto al artista, nuestro apreciado Martín García, por la confianza y por permitirnos recibir y presentar su obra. Hoy nos llena de orgullo traer este proyecto en aras de afianzar nuestro compromiso con nuestros programas académicos, con las expresiones artísticas de nuestros fieles colaboradores, con nuestra institución y con la comunidad externa a través del arte. Muchas gracias. 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 Gracias.